En general, güey, porque la escuela, yo creo que por lo menos la primera parte sí tiene que ver mucho con conocimiento, güey, o sea, más que una estructura y que aprendas a manejar la frustración y demás, es con conocimiento puro, güey, el pedo de ahorita, justamente, es que la raza le vale madres, güey, y entonces ya se le pueden poner un pedo al profesor, lo graban y es que me pegó, güey, ¿no? Y ya pinche extorsionan al profesor de que o lo subo a las redes o me pone 10, usted sabrá, cabrón, o van y le chían al papá y entonces el papá le quiere ir a romper la madre al profesor, güey, pero es porque no quieren aprender, güey, o sea, y a lo mejor si no aprendes nada en las primeras etapas de tu vida, güey, este, pues no te va a pasar nada, ¿no? O sea, que no sepas que es un puto delfín, o que es un mamífero, güey, o que chingados es el H2O, güey, o cosas así, a lo mejor dices, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Que al final del día creo que todo conocimiento es importante, güey, y justo un lema que a título personal me ha servido a lo largo de toda mi vida es seguir aprendiendo siempre, güey. O sea, porque si no, el conocimiento es infinito, güey, o sea, la capacidad de cosas que puedes llegar a aprender es infinita, güey, y es poder, güey, o sea, al final del día es poder, güey.